Jóvenes, buen día. Les saluda su maestra Julissa Juárez. Nos encontramos en la materia de formación cívica y ética 2. El tema que vamos a llevar a cabo el día de hoy corresponde a la semana número 31 del día 27 de abril. Ahora, ¿quién aplica las leyes? Primeramente, pues, vamos a darles a conocer el aprendizaje esperado, que es, valora la aplicación imparcial de las normas y leyes por parte de las autoridades y analiza situaciones en las que no se cumple este criterio. También, su énfasis, reconocer al funcionariado público que aplica las leyes de una manera imparcial. La primera autoridad con la que se convive desde pequeños y nos enseña ciertas pautas de comportamiento, sabemos que es dentro de la familia. Cuando no se llevan a cabo lo que viene siendo las reglas, pues, también, obviamente, existen sanciones, como no vas a salir con tus amistades o tienes prohibido utilizar tu celular o jugar con el juego que más te agrada. Cualquier dispositivo electrónico que sea de tu atención. Para ello, pues, una de las funciones de las autoridades y de las y los representantes populares consiste en realizar acciones de gobierno en beneficio de la población sin hacer ningún tipo de distinción o dar privilegios a alguien. También tiene la obligación de aplicar las leyes con base en principios que ya has revisado en sesiones anteriores. Por ejemplo, la semana número 30 y ahí abordamos lo que viene siendo parte de este tema. Una función esencial de las autoridades políticas es aplicar la ley en general, todas las normas contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales y los demás textos normativos que están vigentes. Este principio se llama principio de la legalidad y tiene que ver con el principio de división de poderes que establece que corresponde a los otros dos poderes, el ejecutivo y el judicial. Lo anterior lo puedes observar en el siguiente esquema que se te va a mostrar. A este esquema es el que te hago referencia como el Poder Ejecutivo, lo integran las autoridades administrativas, las cuales ejecutan las leyes mediante actos concretos de gobierno, funciones de seguridad, el cobro de impuestos, programas sociales, trámites en secretarías de Estado, entre otros. También son los encargados de la prestación de los servicios públicos, de educación pública, seguridad, salud, vías de comunicación, etc. Ahora, el Poder Judicial pues le integran los jueces, magistrados y ministros. Ellos resuelven controversias o conflictos, conflictos entre particulares en materia civil o familiar, asuntos laborales y penales, etc. También protegen los derechos humanos de las personas, conceden amparos en caso de abusos por parte de las autoridades, entre otras funciones. En la ciudadanía tiene la responsabilidad de aceptar las instituciones públicas, sus decisiones y las resoluciones que emiten. Cuando esto ocurre, se alcanza el bien común. Recuerda que, para poder pedir justicia, primero debes conocer tus derechos. Puedes reconocer que las figuras de autoridades se encuentran en todos los ámbitos en los que se conviven. Puedes incluso pensar que el primer acercamiento con la aplicación de normas es tu madre o tu padre, vistos como una primera figura de autoridad, como se te mencionó al inicio de la sesión. Cabe recordar que del mismo modo funciona la aplicación de las leyes y normas en la sociedad. Debes conocerlas para exigir justicia y conocer a quienes las aplican para saber a qué instancias debes recurrir. En caso de ser necesario, así se puede decir que aplicar las leyes imparcialmente significa que las autoridades no conceden ventajas injustas al prestar los servicios públicos o al distribuir los beneficios de las acciones de gobierno. No toman partido ni tienen predilección por alguna de las partes en conflicto o controversia. Así como resuelven los asuntos con objetividad haciendo a un lado sus simpatías, antipatías y prejuicios. Estas mismas cualidades las encuentras también en las autoridades de la escuela con tus profesoras, profesores y personal directivo. Todos deben de actuar con imparcialidad. Hemos llegado a la parte del reto el cual consiste en observar las imágenes que se te presentan y vas a contestar las preguntas que son muy sencillitas. Vas a considerar lo que ya se te mencionó en este video también puedes apoyarte de tu libro de texto y de otras fuentes si así lo prefieres. Primer pregunta dice ¿Crees que las autoridades actúan con imparcialidad? ¿Por qué? Perspectiva ¿Cómo debería actuar las autoridades para asegurar que todas y todas tengan los mismos derechos y oportunidades? ¿Qué beneficios tiene la población a la actuación imparcial de las autoridades? ¿De qué manera estas situaciones te afectan o te benefician? ¿Cuál crees que sería la mejor solución y por qué? Es muy importante que al momento que empieces a registrar tu respuesta pues sea descriptiva. lo más que puedas describir todo lo que tú consideres no olvides que te puedes apoyar de los recursos que ya te mencioné y también para recordarte que ya falta poco tiempo para terminar nuestro ciclo escolar. Hay que echarle muchas ganas para ya podernos ver nuevamente a las clases presenciales. cuídate mucho sigue con las medidas sanitarias pertinentes te mando un abrazo muy grande y por favor les pido a todos que me envíen esta actividad a la plataforma de Microsoft Teams en el apartado de tareas. Cualquier duda que se te presente puedes contactarnos para solucionártela. Hasta luego. ¡Gracias!